Viajamos a la Costa del Sol... ...a las aguas mediterráneas que bañan torremolinos... ...su cercanía a la ciudad de Málaga... ...la convirtieron entre los años 50 y 80... ...en destino legendario de sol y playa... ...para el turista nacional... ...y para estrellas internacionales como Fran Sinatra... ...sin perder la esencia del pasado... ...hoy descubrimos su patrimonio menos conocido... ...su sabrosa gastronomía... ...y la oferta cultural... ...de esta mítica localidad cuna del turismo. Torremolinos ofrece al viajero... ...una ciudad marinera y moderna... ...que conserva el encanto andaluz... ...del antiguo pueblo de pescadores que fue. Nuestra ruta comienza... ...en la conocida como Punta de Torremolinos... ...o El Morro... ...frontera natural... ...que antes separaba... ...dos de sus más famosas playas... ...el Bajondillo y la Carigüela. Recientemente se ha convertido... ...en un bello paseo... ...que rinde homenaje... ...a algunas anécdotas históricas... ...de ilustres personajes... ...que eligieron esta localidad... ...como destino vacacional. La gala pasó... ...como sabéis... ...junto a Dalí... ...largas temporadas... ...en un pueblecito entonces... ...muy pequeño... ...pobre de pescadores... ...que era Torremolinos... ...en el año 1930... ...y entre... ...una de sus... ...muchas extravagancias... ...figuraba... ...la de... ...tomar el sol desnuda... ...fue el primer topless... ...documentado... ...de la Costa del Sol... ...que para esa época... ...era una... ...realmente una extravagancia... ...no existía el turismo todavía... ...viajeros ingleses... ...que venían aquí... ...a la Costa del Sol... ...también... ...en pequeños hoteles... ...alojaba aquí... ...muy cerca del Hotel Santa Clara... ...pues pasaba largas temporadas... ...junto a su marido". Desde el Bajondillo... ...se llega a la playa del Lido... ...donde se ubica... ...la plaza de las comunidades autónomas... ...y una escultura de Salvador García... ...inspirada en el cuadro de Pablo Picasso... ...mujeres corriendo por la playa. Más adelante... ...nos sorprende una antigua villa señorial... ...de principios del siglo XX... ...que rompe con la estética arquitectónica... ...que caracteriza Torremolinos... ...se conoce... ...como la Casa de los Navajas... ...ya que perteneció a la familia Luque Navajas... ...vinculada al negocio... ...de la caña de azúcar. Esta casa pues tiene... ...algunos elementos de capricho... ...como aparte del uso del ladrillo... ...arcos de herradura... ...elementos como por ejemplo... ...los azulejos... ...los azulejos representan... ...las cuatro estaciones del año... ...pero se saltan el invierno... ...aquí en Torremolinos... ...en la Costa del Sol... ...no tenemos... ...el benigno no... ...lo benigno de la temperatura... ...un equilibrio en temperatura... ...y procuran no representarlo... ...semente representan... ...otro tipo de elementos... ...entonces esa es la... ...la virtud de esta casa". Este palacete de estilo regionalista... ...es en la actualidad... ...de titularidad municipal... ...y alberga eventos... ...y actos culturales. Otros edificios destacados... ...de la zona... ...ubicados por la Cuesta del Tajo... ...es la Torre Pimentel... ...o Torre de los Molinos... ...de época nazarí... ...la iglesia de San Miguel... ...patrón de la localidad... ...y la plaza... ...que también lleva su nombre. Además de patrimonio arquitectónico... ...en el interior de Torremolinos... ...se esconde un tesoro verde... ...que desvela... ...gran parte de la historia... ...más desconocida de la ciudad... ...el Jardín Botánico... ...Molino de Inca. Se ubica en el conjunto de los manantiales... ...y se localizaban diferentes molinos... ...como el que da nombre al jardín. En este espacio... ...conocemos la importancia del agua de la ciudad... ...que llegó a abastecer a Málaga... ...en momentos históricos. Estamos en el abercón del Rey... ...en este punto... ...en una superficie mucho más abajo... ...está un anarco... ...el surgidero principal de agua... ...de donde salía el agua... ...que iba hacia Málaga... ...la gran obra... ...de ingeniería... ...que se hizo en 1926... ...conducía el agua de este punto... ...hasta la capital Málaga... ...para festejar esa gran obra... ...y ese gran momento... ...de lo que era... ...sortir de modernizar la capital... ...pues Alfonso XIII... ...cada vez que venía a la capital... ...recorría las diferentes obras públicas... ...que se estaban haciendo... ...bajó hasta la escalera... ...hizo el momento de probar el agua... ...¿no?... ...este espectacular pulmón verde... ...de más de 40.000 metros cuadrados... ...acoge singularidades... ...como las más de 140... ...variedades de palmeras... ...un extraordinario... ...centro de interpretación... ...de los antiguos molinos... ...e incluso... ...un jardín japonés... ...el centro neurálgico... ...por excelencia de Torremolinos... ...es la calle San Miguel... ...justo al principio... ...en la plaza de la Costa del Sol... ...el visitante puede seguir... ...una curiosa ruta... ...por los murales urbanos... ...rinden homenaje... ...a todos aquellos personajes... ...que pusieron en el mapa... ...a este pequeño pueblo de pescadores... ...para convertirlo... ...en destino estrella del sol... ...y el glamour... ...esta ruta urbana... ...finaliza en el pasaje Begoña... ...referente internacional de diversidad... ...ya que a finales de la dictadura franquista... ...fue centro neurálgico del turismo gay... ...y lugar de encuentro... ...de quienes desafiaban... ...a la España del momento... ...esa libertad se acaba en el año 71... ...porque hay una redada policial... ...se cierran los locales... ...se detienen a muchísimas personas... ...incluso hay muchas personas extranjeras... ...estaban aquí en ese momento... ...y son extraditados a sus países... ...y esa libertad se frena, digamos ¿no?... ...entonces... ...esta zona donde estamos ahora... ...también tiene murales... ...que representan esa época... ...esa época de libertad... ...de ese colectivo LGTBI... ...en Torremolinos en concreto... ...fue la cuna... ...de los derechos LGTBI... ...en España. Para saborear la extraordinaria... ...oferta gastronómica de Torremolinos... ...nos vamos... ...hasta el barrio por excelencia... ...de los pescadores... ...la Carihuela... ...los pescados y mariscos... ...son los productos por excelencia... ...y el espeto... ...una tradición que se remonta... ...al siglo XIX... ...la principal... ...seña de identidad... ...de los chiringuitos... ...de la Costa del Sol... ...lo primordial... ...es que estén todas... ...pinchadas por el mismo sitio... ...para ponerla en el fuego... ...primero la espina... ...para que cuando le den la vuelta... ...no se caiga... ...echamos un poquito de sal... ...y al fuego... ...más o menos pues puede estar... ...cuatro o cinco minutos... ...como mucho... ...poner dos y medio por cada lado... ...más o menos... ...depende como esté el fuego... ...normalmente siempre... ...se hace con olivo... ...un poquito de carbón... ...el olivo aguanta un poco más... ...es una madera que aguanta muy bien... ...también le da un toquecillo de olor... ...y de sabor... ...básicamente es por eso". En la Carihuela... ...pero alejado de la playa... ...descubrimos el Parque de la Batería... ...un bello enclave... ...de más de 74.000 metros cuadrados... ...de zonas ajardinadas... ...y paseos... ...dedicados al ocio. Como veis es una maravilla... ...con un montón de verde... ...fuentes... ...y también estos cañones... ...que están aquí desde 1937... ...se pusieron aquí... ...después de la toma de Málaga... ...como un mes después... ...porque esto era una... ...batería defensiva... ...de toda la zona... ...esta mediterránea... ...y hay... ...también dos búnkers... ...subterráneos... ...aquí en este parque... ...luego el ayuntamiento... ...construyó el parque... ...alrededor lo que era... ...la batería militar... ...que es lo que vemos hoy en día... ...tiene una torre... ...con unas vistas espectaculares... ...que vemos toda la costa... ...desde aquí podían controlar... ...todo el tráfico marítimo". De nuevo en el corazón de la caribuela... ...se encuentra la iglesia... ...de la Virgen del Carmen... ...y el pasaje del Carmen... ...que rinde homenaje... ...a la patrona de los marineros... ...y a este antiguo oficio. Nos acercamos hasta la arena... ...para conocer... ...las jávegas... ...un tipo de embarcación tradicional... ...malagueña... ...de origen fenicio... ...en la que todas las maniobras... ...se realizan a golpe de remo. ...la embarcación... ...bueno tiene... ...tiene detalles muy... ...muy peculiares... ...como son las maneguetas... ...se utilizaba las maneguetas... ...tanto para amarrar los cabos... ...como para utilizar... ...una pértiga que había... ...que se llamaba palanca... ...para meterla en medio... ...para mantener la barca derecha... ...cuando se iba a avalar... ...en la playa... ...y también tiene la parte frontal... ...que tiene una serpiente... ...y la serpiente bueno... ...dicen que es para que... ...defienda a la embarcación... ...de los malos augurios... ...igual que el ojo... ...es para que la guíe por buen camino". En la actualidad... ...se está recuperando... ...este tipo de embarcación... ...para realizar competiciones... ...entre clubes y barrios... ...verlas en acción... ...es todo un espectáculo. Torremolinos tiene... ...una amplísima red de alojamientos... ...que incluso... ...llegaron a marcar tendencia en su día... ...ahora... ...se apuesta cada vez más... ...por la sostenibilidad... ...y los criterios ecológicos... ...en la construcción de los establecimientos. "...que las aguas grises... ...las reciclamos... ...las envían a un depósito... ...allí se depuran... ...y se vuelven a utilizar... ...para el tema de las cisternas... ...de las habitaciones... ...y el regadío del hotel... ...otra cosa por ejemplo... ...es la pintura de la fachada del hotel... ...despide el calor... ...con lo cual... ...utilizamos menos... ...air acondicionado... ...lo más importante... ...para nosotros a lo mejor... ...es la geotermia... ...cogemos calor... ...externo... ...eso lo manda a la profundidad... ...se refrigera a unos 15 grados... ...y vuelve a subir... ...y ya llega a unos 25 grados... ...26 grados... ...a lo que es el hotel". Incluso el diseño... ...está pensado... ...con criterios ecológicos... ...como estas celosías... ...hechas a base de cáscara de almendra... ...y resinas naturales. La localidad malagueña... ...vive cara al mar... ...y protegida por la montaña... ...en la que practicar también turismo activo... ...entre la variada red de senderos... ...elegimos uno... ...que nos lleva en ascenso... ...hasta la Cañada del Lobo... ...una ruta que en esta ocasión... ...hacemos en bici eléctrica. Cuando llegas allí... ...la vista es... ...impresionante... ...porque justamente... ...cuando ya te vas alentrando... ...al entorno de la Cañada del Lobo... ...ves los albergues que hay... ...y te encuentras con el mirador... ...de la Cañada del Lobo... ...que ves como un lobo... ...aullando... ...que es la estatua... ...que simboliza ese entorno... ...cuando llegamos arriba... ...tenemos una visión de 180 grados... ...espectacular". Este camino... ...de unos siete kilómetros... ...entre bosques de encinas... ...alcornoques... ...o acebuches... ...nos reserva... ...en el punto de llegada... ...una de las pistas... ...más espectaculares... ...que podemos tener... ...de la Costa del Sol... ...hay días... ...que incluso puede verse Sierra Nevada. Torremolinos... ...destino legendario... ...del turismo internacional... ...desde los años 50... ...ofrece al viajero... ...una ciudad moderna... ...con el mítico atractivo del pasado... ...la localidad malagueña... ...es mucho más que sol y playa... ...patrimonio... ...historia... ...naturaleza y gastronomía... ...son también señas de identidad... ...de un pueblo... ...que mira al futuro.